Música Hola, me llamo Ángel y esta es mi madre María que va a contar el cuento del pez arcoíris Hola, me llamo Elena y esta es mi madre que se llama Rocío y va a venir a contar el cuento del pez arcoíris En alta mar en un lugar muy, muy lejano vivía un pez pero no se trataba de un pez cualquiera era el pez más hermoso de todo el océano su brillante traje de escamas tenía todos los colores del arcoíris los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoíris ven pez arcoíris ven a jugar con nosotros le decía pero el pez arcoíris ni siquiera les contestaba y pasaba de largo con sus escamas relucientes pero un día un pececito azul quiso hablar con él pez arcoíris, pez arcoíris ¿me puedes dar una de las escamas brillantes por favor? porque como tiene muchas y te regalé una de mis brillantes escamas ¿pero tú qué te has creído, pez insolente? ¡ay, ay, ay! ¡de ninguna manera! ¡fuera, fuera, fuera de aquí! el pececito azul se alejó muy asustado cuando se encontró con sus amigos les dijo lo que le había contestado el pez arcoíris el pez arcoíris me ha dicho que no me iba a regalar una de sus escamas brillantes entonces ya jugamos con él a partir de aquel día nadie quiso volver a hacerle caso y ya ni le miraban cuando se acercaba a ellos todos le daban la espalda ¿de qué le servían ahora al pez arcoíris sus brillantes escamas si nadie le miraban? ahora era el pez más solitario de todo el océano un día arcoíris le preguntó a la estrella de mar estrellita mmm con lo guapo que soy ¿por qué no le gustó a nadie? no sé pregúntaselo al pulpo que vive en la cueva que está detrás del ronco de coral a lo mejor tiene la respuesta el pez arcoíris encontró la cueva era tan oscura que casi no se veía nada pero de pronto en medio de la oscuridad se encontró con dos ojos brillantes que lo miraban ¡ah! te estaba esperando las olas me han contado tu historia escucha mi consejo regala a cada pececito una de tus brillantes escamas aunque no seas el pez más hermoso del océano estarás más contento ¡pero! cuando el pez arcoíris quiso contestarle Octopus ya había desaparecido que regale mis escamas mis preciosas escamas brillantes ¡uy! ¡uy! ¡de ninguna manera! ¡no! 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 ¡y no! ¿cómo podría yo ser feliz sin ellas? de pronto sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta era otra vez el pececito azul pez arcoíris pez arcoíris me puede ser una de tus escamas brillantes no sea malo aunque sea una muy 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 chiquitita el pez arcoíris el pez arcoíris dudó por un momento mmmm bueno si le doy una escama brillante muy 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 pequeñita tampoco creo yo que pase nada seguro que no la echaré de menos con mucho cuidado para no hacerse daño el pez arcoíris arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas toma pececito te la regalo pero no vuelvas a pedirme ninguna más eh vale muchas gracias el pez arcoíris el pez arcoíris se sentía muy raro siguió con la mirada al pececito azul durante un buen rato viendo como se alejaba haciendo zig zag y deslizándose como un rayo en el agua con su escama brillante al cabo de un rato el pez arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que también querían que le regalase una escama brillante y quien lo iba a decir arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces cada vez estaba más contento cuanto más brillaba el agua a su alrededor más feliz se sentía entre los demás peces al final se quedó con una escama brillante para él había regalado todas las demás y era feliz tan feliz como jamás lo había sido ven petarcoíris ven a jugar con nosotros ahora mismo voy y se fue contentísimo a jugar con sus nuevos amigos y colorín colorado el cuento empezó a morir con la voz ya no tiene más escama brillante ya no tiene más escama brillante pero no tiene más escama brillante eso lo trae que va a escuchar el ruidito Es muy bonito. ¿Les ha gustado mucho? ¿Qué es lo que se pone? Hay para todos. Hay para todos. Oye, qué da. Oye, por favor. Y el que toque, toca. No se le da, por favor. No hay cosas para la niña y azul, para los niños. El que toque, toca. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!